Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirán Que nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Y me dan seguridad Mi fe se está encendiendo Y me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo Y me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta La que me levanta Él me levanta El que me levanta Me da seguridad Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Porque es tu amor Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control